La calidad de la educación. Está acreditado y eso tiene mucho peso al momento de buscar trabajo. Porque el único especialista 100% en tecnología, lo que dice para mí es esfuerzo, excelencia y aprendizaje. Aquí puedes recibir un desarrollo integral y también tenemos profesores preparados para enseñar a U.S. y trabajan en la área. Así que, en general, aquí estamos con tecnología. Gracias.